Hola, muy buenas gente, ¿cómo andamos? ¿Qué tal hoy domingo? ¿Cómo va eso? Bueno, pues hoy tenemos campeonato de la Magda Cup en aero, y espero que se me esté escuchando bien. Dejadme un momento. Vale, parece que se me oye bien, así que nada, bueno, pues tenemos un nuevo campeonato con el Magda en Assetto Corsa, en la primera carrera en Maggione, y nada, vamos a intentar hacer un buen papel en carrera y nada, a ver lo que sale. Y poco más que decir, intentar hacer un buen papel y poco más, con muchas ganas de enfrentar el campeonato, y esperemos que tengamos mejor suerte que en... Game Project y hagamos un buen papel, que es lo mínimo que tal, así que nada, espero que lo disfrutéis, y bueno, no ha empezado el clasificatorio ni nada, esto es un juego de práctica libre, pero en breves comenzará, así que nada, vamos a ir dando unas vueltas, porque la verdad, que por la semana no practico, y para el trabajo, no ha ocupado mucho tiempo, así que nada, de vez en cuando, aprovecho la última hora de la tarde, para retirar un rato, pero bueno, poco sale de ahí, así que nada, confiemos en lo que... Bueno, que pueda salir, espero que sea bueno. Están parejos en tiempo, todos, en este décimo, estamos... Primero creo que debe de estar a dos, tres segundos o más, pero bueno, oye... Y con estas cagadas... Vale, bueno, a ver si bajamos un poco el tiempo. Eso es complicado, muy complicado. Uff, estoy perdiendo mucho tiempo. En fin... Espero crear que el clasificatorio se haga mejor. Uff... ¿Qué pasa? Primero... ¿Qué pasa aquí? Pues vale... ¡Sergio! ¡Sergio! Ahora, ahora, no, es que estoy escuchando un mensaje de voz, del Ganon. Oye, del Ganon, del Chema. Uy, qué coño... Tanto mensaje... Veintitrés... Veintitrés... Con algo... No hay mucho nivel. Estoy... Décimo... ¿Qué? Ah, bien, bien. Campeón. Eres un crack. Jajaja. Estoy mirando a ver si lo bajo. Veintitrés siete estoy. Estoy décimo. Pfff... Mierda. Los tiempos están muy... Buf... Es una locura. Sí, no... A ver cómo se da la carrera, porque... Estás con los mejores, qué suerte. Y yo aquí solito. Jajaja. Cabo. Tampoco un poquito. Ya ven. Tx... 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 O sea, 23-7, a ver si lo he bajado un poco más, pero vamos, que el nivel está ahí. Ah, bien, ya con el coche bien. No encuentro con él, así que. Antes dije que el otro día estaba con las zapatillas, así de tal, pero. Puff, se pierde mucho tiempo, cago en todo. A ver. ¿Ve? En la zona revirada pierde muchísimo tiempo, yo no sé qué caray yo hago. Pero horrible. En la zona más lenta del circuito. La zona oscura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bueno, pero envíale entonces al José ese! ¡Suscríbete al canal! No estoy tan lejos entonces... ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Cómo se está atrapando esto! Voy con mucho ping de repente, así la sal. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Se me va atrapando en la mierda esta. Puto ping. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya son las 7 y 5, digo yo que eso tendría que empezar ya. Bien. Joder. Aquí es un tal Juan Carvay. Sí. Joder, décimo primero, me cago en Dios. Bueno, que esto ya cargó, empezará ahora. Ok. Bueno, ya estamos con la Quali. Ok. Ok. ¡Gracias! A ver qué tal, si puedo bajarle un poco más. ¡Adiós, que se lo va el coche! ¡Gracias! 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 ¡Voy perdiendo tiempo detrás de tal Xavi! ¡Boh! ¡Qué mal! ¡Gracias! 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 Ya me vuelvo a box y vuelvo a salir, porque si no... Genial! Ahora mismo décimo, pero puedo bajar el tiempo un poco más, porque antes me iban estorbando delante. Así que a ver si puedo hacer una vuelta buena ahora. Aquí la mejor vuelta está en 22-7. A ver si puedo mejorarlo un poco, no creo, pero al menos entre los primeros. Empiezo vuelta. Si. Bueno, vamos allá. Joder, si se van peleando los delante, chulo. Vaya maniobra acabo de hacer, chaval. Vamos pequeño, venga. Me acabo de adelantar a dos, así por la barba. Jajaja. Iba lanzado y estos se iban peleando. Wow. ¿Vaya bien? Bueno... Vamos, hostia Venga, ese 23 23, 4, chaval Y estoy quinto Mala vuelta ahora No, me asustó Justo uno saliendo de vos Tío, la cagué No, no, entré muy mal Oh, qué calor Pero qué emocionante Vamos a ver 22, 6, el primero Estoy yo a 23, 4 Bueno, vamos allá Oh, vaya trinecito Viene ahí No, 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 entré muy mal ¿Qué dices? Ahora con mucho coche en pista Es distinto Puf... Ah, sexto A ver si lo puedo bajar un poco Solo No, no, entré muy mal A ver si lo puedo bajar un poco Muy bien Yo estoy en ella A ver si me sale bien Y bajo un poco más Que ahora he caído al séptimo puesto No, cagada monumental Bah Medio segundo más lento Cagada en todo Cagada en todo Cagada en todo Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Vamos, sí señor Venga, esa es esta posición 23-2 Oh, venga, joder, 6-7 Séptimo otra vez, me cago en todo Esto va a estar Vamos, joder, venga Buf Venga, 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 venga No, 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 no me cago, ya Bah, qué mierda Octavo, tío Octavo en 23-2 Buf Mima, qué locura A ver 22-4 22-6 23-1 23-1 Joder, 23-2 Y estoy noveno otra vez Estoy noveno 23-2, tío Y el quinto está 23-1-6 Ya, pero ya no me da tiempo Hang on, venga, 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 venga venga Gracias por ver el video 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Leche, leche, leche! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Adiós, a otro se le va... a uno se le va... Joder, 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 qué desastre, macho, qué desastre. Tío, la peña no sabe conducir. Me van a tomar por culo. Buah, toca remontada. Cabo de Dios. Panda de inútiles. Buah, eso digo yo. Buah, tío, no me jodas. No me jodas, tío. ¿Cómo es posible? Me cago en todo. La gente no domina esto, eh. Yo decimo tercero, pero por eso, tío, es que hubo, tío. Me han pillado todas de la hora. Me han cogido todas. Y aún por encima, alguna habrá sido culpa mía, verás. La gente se le va al coche y ha tomado por culo. Bueno, no va muy dañado, pero. A ver cómo remonto ahora. Bueno. 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 Bueno, me voy a callar un mes Pero si no Han salido las salidas más limpias en Project Cars que aquí Ya la primera, te lo digo Joder Ya la primera, te lo digo Joder, tío Ya he llegado al grupo del quinto Al menos Gente muy lenta, tío Ya he llegado al grupo del quinto Ya he llegado al grupo del quinto Vamos, venga Décimo primero He adelantado un puesto Dura malo malo Venga Adiós, se lo fue el coche a uno Décimo Joder, tío Tío, es que voy mangao, tío La gente aquí va muy lento Esto me parece a mí Es que yo en las S del final Entro mangado, pero mangado, eh Tío, eh ¡Gracias! 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 Joder Eh, eh, eh Joder, puto lag, puto lag Que desastre tío, que desastre Joder puto netcode Buah, decimo primero, genial, quito por mierda de conexión que tiene esto No, 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 no Madre mía, que desastre Vamos, hostia La décima posición tiene que ser mía, como sea What the fuck Adiós, venga, este es mío Todavía uno trompeaba ahí, me cago en todo En la salida de la... Voy a por ti, mariquita Venga, calma, calma, que me llevo la novena Venga, calma, que me llevo la novena Va, va, ya No Fuck Yo patiné yo solo Mierda, no puede ser Joder, que pasa a pulir al butto limite, macho Joder No 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo me he divertido muchísimo, pero claro, hubo mucho golpe, tío. No, 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 no. Joder, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago yo esto? Oye, tío, que lo siento. Oye, tío, que lo siento. Te juro por Dios que en las SS yo no te toqué. O sea, falló el netcode. De verdad, de verdad, lo siento, porque ya no lo pude esquivar, lo siento, tío. No, 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 no. Buah. Horrible primera manga, ya te lo digo, eh. Yo... Yo ya te digo que horrible, horrible esta primera manga, mucha hostia, y no me pude, no me pude librar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tym cliente muanka. El�ٍ año. Ponad prices cost었던 whatever estado theman. Todas semillas. Bueno, mi hermano Ay, Dios Qué mala pata, de verdad A ver si esta vez sale mejor y puedo acabar delante Porque si no Oye, que yo también Yo en las SS me acercaba a todos, tío Joder Qué locura Nosotros ya vamos a empezar con la segunda No sé qué hacéis por ahí, eh Me ha tocado un color horrible, tío Me cago en la puta Me molaba más el otro Vengo ahora Voy a ver algo Bueno, vamos a empezar con la segunda Amén. 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 Ese... Joder, aún acabasteis. Madre mía. Amén. Bueno, número bueno. Buah, qué color más horrible. Bueno, voy a dar un par de vueltas más, pero... ... Tranquilo que aún la cagas, eh. Relaja. Coño. No... Dale, dale. Jaja. 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 Joder. 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 ¡Gracias! Bueno, aquí la peña. Seguro que lo dio todo el pobre. ¡Chao! Tipo de vuelta no vale, me voy a apelar. ¡Ay, Dios! ¡Gracias! Yo estoy en plena quali, tío. Bajando tiempo, séptimo. 23-4. Voy sacando las bielas del pobre Magda, tío. Buah, tío. Me está costando ya, eh. Joder, noveno ya, tío. 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 Octavo, tío Mejorado el tiempo, pero... 22-3 23-4 23-3 23-2 Quinto está tiro de piedra, pero... Madre mía ¡Qué calor es! ¡Qué calor es! ¡Qué calor es! ¡Qué coño, tío! Bueno, 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 increíble Va, chaval Bueno, comienza la segunda ronda, por aquí ¿Tú qué tal? Bueno, nos diferencia un segundo y pico del primero, ¿eh? Al menos a mí Al menos a mí Un segundo y poco Madre mía, a ver si esta salida es más calmada que la anterior Bueno, empezamos la siguiente ronda No sé si estoy preparado para ello Vamos allá Vamos allá Cabeza por Dios No, 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 ya me han dado, ya me han dado, me cago en todo Pero, tío, ¿cómo se puede ser tan cazurro? Ahí os matéis todos, macho Venga, hambre Ven por culo Yo muy mal en este grupo, ¿eh? Joder Es que no reflejan nada, tío En la salida, en la curva, me dieron por detrás Y ya se me fue el coche a tomar por saco Joder Y ya se me fue el coche a tomar por saco Que van a tope, tío Van a tope y no lo piensan Y ya se me fue el coche a tomar scene Genial, campeón ¿Cómo le he hecho la cobra, chaval? Eso ha sido buenísimo Venga, octavo Siete, seis, quinto Venga, por el quinto Chema, te voy a dar pa'l pelo, chaval Venga, te voy a dar pa'l 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 pelo, chaval Venga, te voy a dar pa'l pelo, chaval Que pasadón le acabo de hacer Venga, séptimo Venga, vamos Venga, te voy a dar pa'l pelo, chaval Venga, te voy a dar pa'l pelo, chaval No, 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 no Adiós Joder Qué putada, tío Venga, te voy a dar pa'l pelo, chaval 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 Creo que te estás perdiendo, chaval. Joder, le di a uno sin querer, macho. No sé quién era ahora. No sé quién era. No sé quién era. No sé quién era. Rodando en 23-0. No sé quién era. No sé quién era. No sé quién era. Vamos a asustarlo un poco. Vamos. Venga, que te tengo ahí. Vamos a asustarlo. Me voy a quedar a milímetros. Me cago en la puta. Qué pena. Mierda. La quinta posición. Qué mal. Qué buena, tío. Qué bien. Qué mal. Mierda. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Vamos, ese Drifto. Increíble, chaval, increíble la primera carrera. Sí, bueno, en las dos, en las dos tantas, bueno, y con el Chema, flipas, oh dios, que buena tío. A uno le di un golpe sin querer, me defendió, me quería defender aquí en la zona lenta y el coche ya no me giró. Pero más, tuve que meterme por la hierba un poco y tal, pero al salir ya nada, ya le di. Eso sí que me jodió, ¿ves? Eso sí que me jodió. Pero bueno, así son las carreras, al final siempre hay algún toque. Vale, ya se desconectó el Chema. Yo ya acabé, Sergio. Bueno, bueno, señores. Vaya piques, una pena, porque hubo mucho accidente en la primera ronda. En la segunda estuvo más entretenido. Pero bueno, a ver, me supo súper mal el toque que le dio el hombre este, el del Magda a rojo, en la segunda ronda. Si lo ve, yo le pido disculpas. No sé quién eres, pero lo siento, no fue mi intención. Y por el resto, genial. Mucha pelea, mucha batalla. Encantado, la verdad. Para ser la primera carrera, brutal. La semana que viene nos veremos en Laguna Seca, un circuito más ancho. Un poco más de velocidad. Se trata de un poco más de velocidad. O sea que no va a ser tan revirado como este. Digámoslo así. Y más para este tipo de coche. Así que nada, espero veros en Laguna Seca la semana que viene, el domingo. A la misma hora. Y nada, gente, qué deciros. Gracias por pasar. Espero que lo hayáis pasado bien. Y resubiré el vídeo a YouTube. Y si queréis podéis seguirme. Adrián J.Z. Y es mi canal de YouTube. Así que nada, un saludo a todos. Y nos vemos. Chao, chao.